Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado del rostro en los adolescentes. Este es un video que me pidió María Alzate en el video pasado, así que vamos a hablar hoy de ese tema. Bueno chicas, entonces vamos a comenzar a hablar un poquito del tema de los cambios que presentan los chicos en la adolescencia como es la pubertad. Entonces durante la pubertad los chicos experimentan unos cambios muy importantes tanto físicos como emocionales y uno de esos cambios es que comienzan a producir más hormonas o a producir hormonas que no producían antes y eso lleva a que haya una hiperactividad de las glándulas sebáceas. Estas son las encargadas de producir el sebo o la grasa. Entonces ahí comenzamos a ver que los chicos tienen el cuero cabelludo más grasoso de lo normal, la piel del rostro más grasosa de lo normal y todo esto lleva a que haya brotes en el rostro, además de otras condiciones que también se dan para que los chicos puedan desarrollar algún tipo de acné. Se conoce que el 90% de los chicos durante la etapa de la adolescencia van a tener algún tipo de acné. El acné tiene varios grados, que va desde el más leve hasta el más severo, pero digamos que un acné leve solamente va a presentar comedones que son los famosos puntos negros, también puede presentar algunas lecciones inflamatorias, pero por lo general son más comedones lo que presenta un acné leve. Al paso que va aumentando el grado del acné, van aumentando las lesiones inflamatorias, van aumentando los comedones y además va a tener pápulas, pústulas, nódulos, quistes que llevan a tener cicatrices que después son súper difíciles. Bueno chicas, como les venía diciendo, en los grados más altos de acné o más graves de acné, yo creo que lo mejor es que el chico visite un dermatólogo, que es el especialista, que le va a ayudar a mejorar ese problema de acné. No podemos, las esteticistas, entrar a trabajar con un rostro que está súper inflamado, que tiene infección, que hay nódulos y hay quistes, porque no vamos a poder ayudar mucho, lo único que podemos hacer es drenar los poros, pero a la semana, dos semanas va a estar en las mismas condiciones. Entonces, cuando el acné ya es muy fuerte, lo mejor es que acude al dermatólogo que él le va a indicar una serie de medicamentos para bajar la hiperactividad de las glándulas sebáceas y que todo esto mejore. Cuando los grados de acné son más leves, entonces ahí sí, yo recomiendo que vayan a hacerse una higiene una vez al mes, una vez cada dos meses, dependiendo de qué tanto te brotes. Con la esteticista pueden hacerse una higiene profesional. En casa, ¿qué pueden hacer los chicos en casa? Que es lo que María me está preguntando, ¿no? Cuando el acné de un chico o los brotes que presentan los chicos es leve, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, chicas. Lo primordial es la higiene. Hay que limpiar el rostro dos veces al día, no exagerar con la limpieza porque cuando los chicos entran en esta etapa se desesperan al ver que están produciendo mucho sebo y que me va a dañar el rostro, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiar, voy a limpiar, voy a limpiar y no, esa no es la manera. El exceso de limpieza en el rostro cuando tienes un problema de brotes lo que va a hacer es empeorar el problema porque estás quitando la grasita que tienes y ¿qué pasa? Que el cuerpo siente que tú le estás quitando algo que necesita y va a producir más grasa. Entonces, con la higiene moderada, lo normal, la que necesita la piel. Dos veces al día, una vez en la mañana, una vez en la noche. Lo otro es el uso del bloqueador solar. Si los chicos tienen lesiones inflamatorias en la piel, pues deben usar un bloqueador solar o así no las tengan igual, los chicos deben usar su bloqueador solar todos los días. Para la limpieza, chicas, yo recomiendo, por ejemplo, este es un jabón que utiliza mi hija, que yo le dije, vamos a comprar este, vamos a usar este porque tiene té verde. Estos son unos productos de la marca Himalaya que son muy buenos, chicas. La verdad que este jaboncito le ha funcionado súper bien. Es libre de parabenos. Ella lo utiliza dos veces al día, una vez en la mañana, una vez en la noche y le ha funcionado súper bien. Tiene té verde. El té verde ayuda a eliminar bacterias, ayuda a calmar la piel, ayuda a bajar la inflamación. Entonces, está muy chévere un jabón de té verde. Después de que ellos se lavan la piel con un cepillito. Esto, por ejemplo, es una espuma. Apenas ella lo saca, se vuelve una espumita. Entonces, ella lo pone en su cepillito, que es de unas cerdas súper suaves y comienza a limpiar muy bien el rostro. Luego de que ella hace esto, chicos, utiliza una cremita. Esta cremita es una cremita que tiene ácido salicílico. El ácido salicílico es conocido porque tiene propiedades antibacterianas. Entonces, además de eliminar las bacterias que se pueden producir en el rostro, le va a ayudar a eliminar todas esas células muertas y esa esqueratina, que es producida por los queratinositos, que hace que los poros se tapen y la grasa no pueda salir y se formen estas lesiones. Entonces, esto lo deben usar en la noche. Se lo ponen en la noche, en donde tengan la lesióncita. Si tienen un punto negro ahí no hay necesidad de que pongan ácido salicílico. Pero si tienen un barrito, que ustedes ven que está rojito, que está allá con un puntico blanco, entonces le ponen en esa área donde está el granito, el ácido salicílico. Al día siguiente esto va a estar mucho mejor, chicas. Créanme que el ácido salicílico es muy bueno. Entonces, como les digo, elimina las bacterias, ayuda a hacer una escamación en la piel para eliminar esas células muertas y además mantiene la piel suave, chicas. O sea, al eliminar todas esas células muertas la piel se mantiene más suavecita. Otro paso importante que se debe hacer en el caso de los que tienen problemas de acné y los que no lo tienen también y es la exfoliación. ¿Por qué? Porque con una buena exfoliación vamos a eliminar todas las células muertas que se acumulan en nuestra piel y vamos a evitar que nuestros poros se obstruyan y hayan brotes. Entonces, el exfoliante también se puede usar una o dos veces por semana. Lo otro que deben hacer los chicos, sí o sí, no importa si tienen brotes o no tienen brotes, es el uso del bloqueador. Mi hija utiliza este que es el Neutrogena Hydro Boost. Es un gel porque además, chicas, si tu niño tiene problemas de acné, nunca le compres productos grasosos. O sea, nada que sean cremas. Todo lo que le compres a tu chico debe ser en gel. Productos que sean a base de agua. Porque si tú le compras una crema, entonces le estás agregando más grasa a su piel y no estamos haciendo nada. Entonces, los productos que utilizan los chicos en gel. El exfoliante, la espuma limpiadora o el jabón limpiador, ojalá sea con algún ingrediente activo como el té, el té verde. El bloqueador. También últimamente he notado que los dermatólogos están recomendando el uso de jabones íntimos porque resulta que el jabón íntimo tiene un componente que se llama ácido láctico y el ácido láctico es antibacterial, ayuda a nivelar el pH de la piel y además ayuda a mantener la hidratación en la piel. Entonces, si ustedes no consiguen un jabón como este que tiene té verde, pueden utilizar el jabón íntimo que venden en los supermercados para las chicas, para las niñas, para los adultos, lo pueden utilizar en el rostro. Y también tiene muy buenos resultados. Otra cosa que les quiero decir, así muy puntual, es que no lleven sus chicos directamente al esteticista. Si el grado de andes muy severo, vayan directamente al dermatólogo porque yo ya tuve casos en que chicas iban a mi cabina de estética a hacerse una higiene facial con un acné severo y al hacerle el historial estético y al hacerle la exploración de su piel, me di cuenta de que estaban cometiendo muchos errores y que mucha gente se deja llevar por consejos de la vecina, de la abuelita y de no sé quién más y terminan arruinándose la piel. Escuché cosas como por ejemplo que usaban limón, usaban vinagre de manzana, jabón rey, jabón de coco porque la abuelita, la vecina, aún no sé quién lo utilizó y le funcionó según ella. Y al hacerle la exploración a esta piel a esta persona, me di cuenta de que tenía la piel súper maltratada, súper seca y con unas lesiones súper mal, o sea, que no sé ni qué decir, o sea, era una cosa impresionante. Entonces yo lo único que pude hacer fue decirle, no, tú tienes que ir primero al dermatólogo porque yo creo que aquí yo no tengo mucho que hacer, esto está súper inflamado, ya tú tienes nódulos, tienes quistes y lo mejor es que vayas al dermatólogo. Una vez ella fue al dermatólogo, chicas, efectivamente, le indicaron los medicamentos que necesitaba y ya después vino a mi cabina donde ya las lesiones habían bajado muchísimo, donde ya su piel había mejorado muchísimo, lo único que teníamos que hacer era hacer un drenado de esos comedones que es como que lo más simple y que no va a dejar cicatrices. Toca esas lesiones que ya están súper inflamadas, que hay infección, que hay pus, que definitivamente lo mejor es dejarlas quieticas porque lo que vamos a hacer es empeorar la situación. Entonces, como consejo, muy importante, si tienen un problema de andén grave, visiten al dermatólogo. Si su grado de andén es leve, puede ir al esteticista o lo pueden hacer ustedes en su casa, obviamente deben usar este, si van a hacer ustedes el drenado de los poros, chicos, por favor, lávense muy bien las manos, utilicen gasa estéril, no la gasa que usted guarda por allá en un cajón, no. Una grasa que venga estéril para hacer la extracción de los poritos. Y nada, en el caso de los chicos que estudian en colegios campestres donde hay mucho polvo y mucho calor, sería bueno que le envíen en su maletica unas toallitas para que se estén limpiando su rostro después de que hagan las actividades al aire libre y el bloqueador fundamental. Así que bueno, chicas, eso es todo lo que les puedo decir por hoy, así es la higiene en una piel con problemas de acné, así sean leves, por lo general los adolescentes van a tener algún tipo de acné, algún tipo de brote en su piel, pero si ustedes saben hacer una buena higiene, no van a tener más problemas. Bueno, chicas, entonces pues espero que este videito les haya servido, espero que hayan aprendido, hayan entendido bien lo que les quise explicar acerca de este tema que es muy importante, es muy importante que los niños aprendan a cuidar su piel desde pequeños, empezar a tener hábitos de higiene, es muy importante, chicas. Ustedes como madres de esos chicos deben guiarlos y deben enseñarles que cuidar la piel es algo que hay que empezar a hacer desde muy joven, desde que empezamos a tener estos cambios hormonales que traen estos problemitas de brotes y ese es el momento indicado para comenzar a tener un cuidado de la piel. Entonces, yo espero que a María este video le haya servido muchísimo, que practiquen todos estos consejitos que les di, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, no duden en escribirme que yo con mucho gusto les respondo y bueno, gracias por ver el video, gracias por compartir, gracias por suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video, chicas.